¿Qué tal auditorio? Dora Cero Deportes, un gusto saludarles desde el tiempo de las Ligas Pequeñas Sierra Madre en el municipio de San Pedro Garza García, donde la Liga Pequeña de Matamoros AC aseguró su participación en las semifinales de esta serie nacional de Ligas Pequeñas rumbo a Willas por dos mil veinticuatro, esto luego de vencer por pizarra de ocho carreras a una a la local a Sierra Madre en un duelo donde le costó a a a a los locales de San Pedro Garza García encontrar la zona de strike y y no pudieron este dominar a los bateadores de Matamoros que son una de las mejores ofensivas en lo que va de esta serie, pues bueno, la novena Tamaulipeca se instala en semifinales, llegan a récord de cuatro ganados y cero perdidos a falta de un solo encuentro que se disputará esta misma noche, así que no hay manera de que bajen a la novena Tamaulipeca al menos de un segundo lugar y con esto aseguran participación en las semifinales de este certamen todavía la actividad del grupo se seguirá moviendo hoy por la noche en la última jornada, pero bueno Matamoros asegura su participación recordando que en el formato de esta competencia son dos grupos, Matamoros se encuentra liderando el grupo B y el que el que termine de en primer lugar del grupo B enfrentará al segundo del grupo A y del mismo modo el primero del grupo A enfrentará al segundo del grupo B, así que tendremos enfrentamientos muy interesantes, todavía faltan.